muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal sean villusain y hoy les voy a traer algo diferente a lo que solemos ver aquí en el canal y tiene que ver con una guía para principiantes para quienes quieran comenzar en este cruel mundo de bless and lish bless and lish y le pegué al micrófono sin querer con la borrada básicamente va a ser como una pequeña guía para aquellos que estén empezando y que bueno se van a encontrar obviamente que hay muchísimo contenido muchas cosas que no van a entender como decir bueno para dónde voy qué hago muchos también se van a encontrar con la barrera del idioma indefectiblemente es un juego que de momento está en inglés a pesar de que tiene selector de idioma entonces yo intuyo que en un futuro no muy lejano es muy probable que saquen parches con otros idiomas además del inglés cuando uno recién arranca en el juego yo lo que lo que recomiendo que hagan es todas las misiones que puedan tomar y ya sea de historia principal como misiones secundarias para subir de nivel rápido es háganse todos los monstruos opcionales que vayan saliendo si como que den recompensas por ejemplo nosotros nos fijamos aquí en el mapa esto es karsakors y toda la ciudad y por aquí cerquita por ejemplo ya tendríamos uno que es derrotar a la escudera divina que nos da a su vez un cofre de color verde que bueno para el nivel que yo estoy ahora mismo no me es tan útil si busco más los cofres de rango azul ya vamos a explicar eso pero como podrán ver nos dan 13.000 y pico de experiencia 100 de experiencia de habilidad que ahora también lo vamos a explicar y 100 de una de las tantas monedas que tiene el juego que también la vamos a explicar entonces en un primer momento lo que yo les recomiendo es busquen estos desafíos que son desafíos diarios y traten de limpiar la zona en la que estén de misiones secundarias háganse todas las secundarias que puedan hay algunas secundarias que pueden repetirse una determinada cantidad de veces si las pueden repetir perfecto se los recomiendo mucho y todos los monstruos que encuentren que dependiendo de su nivel bueno les recomiendo que lo hagan o no por ejemplo en mi caso yo estoy en nivel 18 ahora mismo entonces no me conviene venir a ser este monstruo porque la verdad que la experiencia que me da es muy poca o sea a mí me renta hacer bichos ya del nivel que me den entre 50 a 60.000 de experiencia o algo así pero si ustedes recién están empezando y les da el nivel como para ir a hacer estos desafíos traten de hacerlos todos y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí algo que también es es al principio un poquito más complejo de entender fíjense que yo tengo en la parte derecha inferior derecha de la pantalla las distintas monedas del juego así que ahí tengo cuatro en principio que es oro y cómo conseguimos oro bueno esto es bastante sencillo en realidad todos los bichitos que vayamos viendo en el mapa que los derrotemos nos van a ir dropeando distintos elementos que pueden ser elementos de crafteo pueden ser elementos de misión pueden ser cada tanto algún otro elemento relacionado a mejoras de armas y tal y también siempre nos van a alargar oro o sea siempre lo más común que van a dropear va a ser oro y el oro es conseguido de esa manera derrotando por supuesto a los monstruos de desafío que aparecen en el mapa diariamente y cumpliendo misiones es decir oro vamos a conseguir incluso hasta sin darnos cuenta de repente vamos a mirar y vamos a decir hey tanto oro tenía es decir que por el simple hecho de jugar van a conseguir oro o sea eso despreocúpense ahora lo importante es lo que viene después por ejemplo la siguiente moneda que ven ahí a continuación al lado del oro que se llaman start seeds que tengo ahí 12.740 ahora mismo son monedas muy importantes en el juego y tienen diversos usos ¿cómo conseguimos estas monedas? bueno estas monedas también pueden conseguirse por determinadas misiones o derrotando a determinados seres o la forma más sencilla de conseguirla es en todas las ciudades grandes que encontremos en el juego venir a hablar con esta persona que dice start seeds exchange lo que nos hace es intercambiarnos todos los días una determinada cantidad de oro por estas monedas del juego ¿y cuántas veces lo podemos hacer por día? bueno eso va a depender cuando abrimos acá el mapa fíjense que ahí en la parte superior derecha donde dice daily currency exchange count esto significa que nosotros podemos actualmente o sea hoy yo en el día puedo canjear tres veces monedas de oro por las start seeds y que es lo que me pone ahí o sea tengo un máximo de tres y todavía no utilicé ninguna de ese canje no lo utilicé entonces podría utilizarlo tres veces entonces si vengo aquí hablo con esta señora le digo que por favor me cambie entonces me da la posibilidad de hacerlo en primera medida son 1500 de oro por 1000 de esta moneda que está muy bien el oro insisto es muy fácil de conseguir entonces siempre que puedan todos los días hagan este cambio entonces le decimos que sí cambiamos ahora lo siguiente es que por 7600 ella me da 4000 vamos a decirle que sí porque yo tengo mucho oro entonces no importa y lo siguiente es 16200 de oro por 6000 de estas monedas y yo le voy a decir que sí voy a hacer el cambio completo por día también el juego nos puede ir dando recompensas por meternos diariamente o bueno nos puede recompensar como ha pasado recientemente por ejemplo se cayó el servidor y bueno dieron como bastantes recompensas ya sea en oro como en estas start seeds pero bueno la forma más safe y más sencilla de conseguirla es juntar oro de las misiones normal que vamos haciendo y después venir cambiar ese oro con esta señorita la vamos a encontrar en distintas ciudades grandes y la vamos a poder reconocer por el loguito que acá bueno ahí se ve un poquito mejor que es como como un árbol como la moneda que tiene un árbol dibujado ok esta moneda es muy importante la verdad que es muy 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 importante porque no solamente nos va a servir para comprar equipo por ejemplo si nosotros queremos venir aquí hablar con el mercader este es el mercado del juego digamos o sea acá la gente publica cosas de todo o sea publica absolutamente de todo materiales de crafteo para mejoras de armadura para mejoras de armas monturas o sea publica de todo y fíjense que todo lo que se vende tiene que ver con estas start seeds entonces nosotros si venimos acá a comprar tenemos las distintas categorías de equipo de lo que nosotros querramos o necesitemos y hay la posibilidad de pujar por estos elementos por estos ítems dependiendo de lo que sea nuestra necesidad entonces si yo vengo a armas suponiéndote que busque arco yo soy un ranger entonces me interesa un arco azul por ejemplo ahora vamos a explicar el tema este de los colores entonces bueno yo vengo busco acá me fijo a ver a ver bueno a cuánto se está vendiendo ahí me muestra la diferencia de hace una semana atrás el precio hoy bajó en relación a hace una semana pero estuvo un poquito más bajo también entonces en relación a eso yo digo bueno que hago oferto y lo compro o me espero un poquito para ver si baja de precio por ejemplo este arco o bueno ir buscando por ejemplo este me da otra habilidad secundaria distinta de la que me da este pero fíjense uno cuesta 2000 de las monedas estas azules y este cuesta 10.000 entonces bueno eso es algo que hay que tomarse un tiempito de buscar bien de fijarse de ver que que nos convendría en relación a bueno lo que nosotros tenemos para gastar no les recomiendo en absoluto que se gasten todas las monedas en equipo o sea siempre quédense con un buen puñado de monedas yo diría unas 14.000 20.000 de esas monedas porque además de comprar equipo les sirven para resucitar en momentos en los que no tengan ninguna otra forma de hacerlo es decir si a ustedes los matan en el juego tienen diversas formas de resucitar pueden hacerlo en la última hoguera en donde descansaron con una pequeña penalización que van a tener que para cubrir esa penalización necesitan tomarse un consumible que yo lo tengo aquí que es este que se los van a ir dando también en misiones y todo eso que no ven que pone el efecto es que cura la enfermedad de resurrección y que la enfermedad de resurrección básicamente es como que revivimos pero con bastante menos vida como que la barra de vida está casi a la mitad eso se va con el tiempo tarda un tiempo en irse pero si no queremos estar esperando a que se termine nos tomamos uno de esos consumibles e inmediatamente recuperamos la totalidad de la barra de vida o del debufo que nos toque entonces tenemos esa opción como primera que voy a decir bueno si tengo la hoguera cerca de donde morí resucito la hoguera y ya está la otra opción que tenemos es la de utilizar las monedas azules del juego pero que pasa a veces si nos conviene utilizarlas porque hay misiones en las cuales sobre todo misiones de historia que son de un solo jugador y no vamos a poder ir con otros jugadores por más que estemos en party es de un solo jugador y son misiones complicadas dependiendo de la raza y del personaje que hayamos elegido de la clase mejor dicho no de la raza entonces no renta capaz de decir bueno resucito desde la última hoguera porque voy a tener que hacer todo el evento de nuevo y bueno complicado entonces si vamos a tener que utilizar esas monedas para resucitar y cuantas más veces los o sea cuantas más veces utilicemos esas monedas en una misma misión más caro nos va a salir entonces por eso yo les recomiendo que guarden un poco de esas monedas porque les va a ser de utilidad en determinados momentos luego la siguiente moneda del juego que no les no les he explicado es la que le sigue que se muestra al lado de las star seats que son como monedas de plata digamos no son monedas en sí digamos son como materiales que se utiliza para mejorar las armas y la armadura lo mismo que esa especie de tuerca color dorada que se ve justo al lado esos dos materiales en particular se utilizan para mejora de armaduras o de armamento todo lo que sea equipo entonces como mejoramos el equipo las armas las armaduras y como conseguimos esos materiales bien si nosotros nos venimos esto recuerdo estoy en Carzacor la primera ciudad grande si se fijan aquí en el mapa tenemos dos de estos iconos que son como una espadita uno nos dice common engagement que sería como subir de nivel equipo común es decir equipo común sería hasta color verde ok y este ahí a ver si lo puedo marcar este que es el maestro el maestro ya sería para equipo raro el equipo raro sería de azul en adelante ok entonces nos vamos a ir a ver a estos señores porque cuando recién empecemos en el juego obviamente vamos a a necesitar en cierto punto subir de nivel nuestro equipo y ya ahora les voy a explicar también por qué es tan importante eso fíjense aquí tenemos este es el de el que nos sube el equipo común hasta hasta rango poco común que es el verde y esta que es la que nos sube el equipo ya de raro en adelante porque es importante saber esto porque a partir del rango raro si yo quiero venir a subir de nivel un equipo x y lo vengo a hacer con el con el equipamiento común voy a tener un determinado porcentaje de probabilidad de que se me rompa el equipo por más que tenga los materiales necesarios y todo es como que este este especialista digamos su competencia llega hasta cierto punto si vos querés mejorar con este tipo porque por ejemplo no sé estás en otra ciudad en la que la maestra no está por ponerte un ejemplo o estás en el medio de la nada y tenés un ticket que es un consumible que se usa para invocar a uno de estos y mejorar armas ahí sin necesidad de viajar a la ciudad si el ticket es de color verde te va a aparecer este tipo y si vos tenés equipo raro para mejorar es decir por ejemplo azul no lo vas a poder hacer es decir capaz tenés culo y lo podés hacer sin que se rompa pero la probabilidad es muy elevada de que se te rompa el equipo y qué pasa si se te rompe bueno que te baja un nivel menos los materiales que usaste los perdiste y vas a necesitar sí o sí de un ítem que esto lo conseguís por misiones o a veces incluso también te lo da el juego como recompensa que es una piedra de mejora no sé si la tengo acá o si la tengo a ver quiero buscar a ver si está aquí o si la tengo en el almacenamiento bueno si la tengo en el almacenamiento se las muestro ahora cuando muestre el almacenamiento pero es una piedra para reparar precisamente el equipo roto ok entonces para mejorar el equipo yo lo que necesito primeramente es tener de estas piedras en el caso de la piedra verde a mí lo que me permite puedo mejorar armas o armaduras si se fijan la espadita es para mejorar armas el casco de caballero es para mejorar armaduras y esto lo vamos a utilizar para mejorar el equipo bastante lo suficiente durante las primeras los primeros compases del juego todo esto nos lo dan también por hacer misiones diversas misiones secundarias por derrotar bichos por encontrar cofres o por los cofres que dropean los bichos que derrotamos los voces así de desafío entonces nunca les va a faltar esto si esto se los aseguro van a tener muchísimas de estas piedras que pasa por ejemplo si llego a mejorar bien los voy a mostrar vengo con este señor hablo con él y quisiera mejorar yo no sé si tengo algo verde acá ahora mismo no pero suponiendo que esto fuera verde si en vez de azul como es ahora que es raro que fuera poco común de color verde y yo llego al máximo de posibilidad de mejora y que son cinco niveles como pueden ver ahí abajo del ítem nos dice nivel de fortificación y hay cinco slots una vez que yo lleno todos esos slots los cinco me da la posibilidad de ascender el equipo es decir ascenderlo al nivel siguiente si ya no sería raro sino que creo que se llama legendario me parece o en el caso de que sea poco común lo puedo ascender a raro ok para eso necesito una piedra especial del color a la cual voy a ascender el arma que me permita hacer esa transmutación es decir no es la piedra de mejora de armadura o de arma común y corriente con la que estuvimos mejorando el equipo sino que es una piedra que nos va a permitir ascender el equipo esa piedra ahora se las voy a mostrar también porque la tengo en el almacenamiento entonces siempre vamos a poder mejorar equipo o sea todo nuestro equipo siempre y cuando tengamos visible esos slots verdes que se ven debajo de lo que vamos a mejorar ¿cómo nos damos cuenta de esto a primera de primeras básicamente si es que se ve igual porque fíjense en este en este cinto por ejemplo en el icono en el loguito ahí chiquitito que se ve se llegan a ver digamos los slots vacíos significa que esto es un cinturón raro pero que de momento no está fortificado no tiene ningún punto de fortificación todavía pero también hay una forma más sencilla de darse cuenta y es que hay algunos equipos que en lugar de verse el dibujito bien nítido como ven acá los iconos estos que yo les estoy mostrando cada icono se ve muy 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 nítido hay algunos que se ve un poco borroso el icono entonces si el icono se ve borroso eso significa que no se puede mejorar es un equipo que lo pueden utilizar perfectamente pero si quisieran ascenderlo no lo pueden hacer es un equipo que está ahí fijo no pueden mejorarlo ok y se van a encontrar con mucha muchos de ese equipo miren de hecho yo tengo aquí por ejemplo para mostrarles la armadura para ascenderla al siguiente rango que sería épico no legendario épico que es violeta color violeta entonces la tengo al máximo y lo que me pide es una piedra para upgradear el equipo y que como la ven ahí es una piedra con un triangulito de color obviamente violeta porque es al equipo voy a ascender el equipo a épico entonces necesito una piedra épica todavía no la tengo entonces no puedo ascenderlo pero en el caso de que la consiga ya estoy en condiciones de ascender el equipo y por otra parte fíjense que ahí abajo me da los requisitos me pide 6450 de oro que es muy poco para la cantidad de oro que yo llevo actualmente y fíjense que me pide 106 de las tuerquitas doradas ok que es un material muy preciado para mejorar equipos de mayor nivel al principio vamos a estar bien con las monedas de plata pero ya después vamos a empezar a consumir de esas tuerquitas y la verdad que es un material muy preciado ¿cómo conseguimos ese material? bueno hay una forma bastante sencilla de hacerlo además de cumplir misiones y cosas así que por supuesto esto es cumpliendo misiones tanto secundarias como principales derrotando monstruos así es la forma que vamos a conseguir prácticamente todo pero si nosotros estamos equipados con un equipo determinado X y queremos deshazarnos de ese equipo no lo tiren ni lo vendan vénganse a la hoguera y vénganse a esta opción que es la de salvajear equipo es decir quemar el equipo en la hoguera si nosotros quemamos ese equipo en la hoguera lo que vamos a obtener son precisamente materiales y los materiales que obtenemos van a depender del nivel del equipo que vayamos a quemar ahora bien qué pasa si se me llena el inventario bueno lo que hay que hacer es en todas las misiones en todas las misiones no en todas las ciudades grandes nos vamos a encontrar con este que es warehouse manager este señorito que son todos estos bichitos esta raza no recuerdo el nombre ahora pero bueno son de esta raza y aquí con este señorito van a poder gestionarse el almacenamiento entonces de a poquito a medida que van encontrando cosas y tal al principio empiezan con muy poco almacenamiento entonces les va a ser bastante útil este señor y si hablamos con él le decimos que sí que queremos usar almacenamiento y fíjense que tenemos la opción de almacenamiento personal que sería el del jugador el del jugador que vos estás usando actualmente y almacenamiento de la cuenta esto es muy interesante porque el juego te invita te incita a que te armes a que te crees otros personajes además del principal que vos estás usando el juego te invita a eso entonces en el almacenamiento de la cuenta nosotros podemos poner todo lo que queramos pasarle al otro personaje que nos acabamos de crear para que suba más rápido el equipo porque fíjense imagínense si yo ahora me quiero hacer un personaje nuevo fíjense la cantidad de piedras de mejora de armadura y de armas que tengo como para mejorar muy rápido el equipo que tenga ese personaje y también incluso le puedo comprar equipo de rango raro o lo que sea del rango que sea para que lo equipe por más que sea nivel 1 porque acá el equipo no escala con el nivel no tiene penalización de nivel es decir que entonces yo puedo crear un personaje nuevo chetadísimo y obviamente a medida que va subiendo el nivel ese equipo se va a ir beneficiando de ese nivel y va a ir ganando más en estadísticas por supuesto pero esta es una diferenciación que está muy interesante el almacenamiento personal es del personaje el que uno tiene y el de la cuenta se puede compartir con todos los personajes que nosotros queramos crearnos de hecho fíjense que acá está la piedra que yo les comentaba que se usa para reparar en el caso de que se nos rompa el arma cuando si queremos ascenderla y esta piedrita por ejemplo me serviría en el caso de que yo arranco con un personaje y mejoro el equipo de rango de común que es gris y quiero pasarlo a poco común que sería verde bueno con esta piedrita podría hacerlo y tengo 9 de esas un montón o si quisiera hacerlo a rango azul acá tengo 3 de esas piedras también ok por último y como para no hacerlo muy largo en tal caso bueno después iré explicando más cositas en otro en otro video como hacer para aumentar el almacenamiento que uno lleva es decir sabemos que tenemos a esta criatura que nos puede guardar cositas ítems y armas o lo que sea ahora cuando nosotros recién arrancamos en el juego tenemos muy poquita capacidad de almacenamiento yo ahora mismo tengo 39 slots para usar porque obviamente fui jugando fui recorriendo y fui aumentando esa capacidad pero como es que se aumenta esa capacidad bien lo que tenemos que hacer en todas las ciudades grandes y no tan grandes tampoco o sea eso este suele aparecer en ciudades chicas también es el mercader de la mochila digamos por así decirlo backmercant y a este por supuesto también lo van a encontrar no con un loguito común y corriente sino como una misión secundaria que puede repetirse entonces el tipo que nos dice si nosotros interactuamos con él nos da una misión secundaria le decimos que sí que la tomamos y la misión es la siguiente nosotros tenemos que recolectar cuatro piezas de mochila y cuando tengamos cuatro piezas venimos a hablar con este señorito y nos cambia esas cuatro piezas de mochilas por un slot más de almacenamiento ok entonces donde conseguimos el almacenamiento en el mapa o sea recorriendo el mapeado se van a dar cuenta que van a encontrar por todo el mapa les va a aparecer por el minimapa a medida que van recorriendo les van a aparecer pequeños cofres de color blanco cuando abran esos cofres les van a dar una pieza de mochila para aumentar el equipo y a su vez también les van a dar si tienen suerte un poquito de oro y un poquito de monedita de plata también que les sirve para aumentar para mejorar el equipo entonces es bastante sencillo porque recorriendo el mapeado y si ustedes quieren realmente recolectar todos los cofres que vean a esta altura o sea al nivel que yo estoy ahora pueden llegar a tener como cincuenta y pico de almacenamiento incluso sesenta creo que eso es todo por hoy creo que en el siguiente vídeo voy a voy a ahondar un poquito más en algunas cosas tampoco quiero que sea demasiado largo que igual va a ser largo si este vídeo seguramente porque me expliqué bastante en tal caso veré de acortarlo si veo que se hace como como muy largo si como para que tampoco sea tan tan tedioso pero bueno la intención es que también ustedes me dejen en comentarios obviamente si el vídeo les gustó y por otra parte si les gustaría saber otras cosas que yo no he comentado aquí que tal vez me las he olvidado o se me han pasado o dudas que tengan o bueno como consigo tal cosa como consigo tal otra porque yo con esas preguntas también digo bueno listo recolecto esas preguntas y las guardo para otro siguiente vídeo para otro siguiente tutorial así que nada espero que les haya sido de ayuda esto es un tutorial como muy para noobs como para gente que recién 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 está empezando entonces nada espero que efectivamente les sirva para haber entendido un poquito más del juego y bueno insisto si tienen más dudas déjenmelo en los comentarios suscríbanse al canal si no están suscritos porque eso me ayuda mucho también y déjame tu buen like si el vídeo te gustó o tu dislike si el vídeo no te gustó así que sin más nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en AmbiSouls soy AmbiYuzayn y recuerden que de jueves a sábado a las 20 horas de Argentina estamos transmitiendo en directo Bless Unleashed así que también me pueden acompañar jugando en directo chau